Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en la segunda noche de Emily Wants to Play Ay, que susto que me das Estamos en la segunda noche y la verdad es que estoy ya con esta música de tensión que vamos a protegerlo No me gusta jugar a los juegos de miedo Y muchos me habéis dejado en los comentarios de Twitter Patti, ¿por qué no juegas por la noche? Patti va a jugar por la noche, no sé qué hora, no sé si eran a las 9 por ahí No es noche, noche, porque si no la decina de arriba me arranca la cabeza, literalmente Pero vamos a jugarlo así, con luz, porque si no no veis nada, se apaga la luz O sea que tenemos que dejar la luz encendida, pero es de noche Es de noche, y lo único que se escucha ahora mismo son los perros por ahí jugar, seguramente Y tengo la nariz colorada, el frío que hace, hace un frío de cuidado, venga No me voy a enrollar más y vamos a continuar con el juego Estamos en la segunda noche, bueno, en la segunda noche, en la segunda hora Ay, que susto me ha dado Estamos en la segunda hora, es la una de la madrugada Y creo que es hasta las 6, por lo que me habéis dicho, vale Me habéis dejado un mogollón de cosas por los comentarios Y la verdad es que... No me acuerdo No me acuerdo ni de la mitad Tenía una linterna, iba a decir Vale, a ver ¿De verdad quieres que vaya? ¿Para qué quieres que vaya aquí? Vale, sí, esto lo vi Esto le das a la lamparita esta y te abre la escalera para ir abajo Pero no voy a ir abajo, o sea, en la segunda noche Esto es una locura Si me meto ahí abajo, vamos Las grabaciones Pero por qué me apagáis la luz Dejádmela encendida Las grabaciones son una locura Con lo cual No vamos a usarlas mucho Tengo miedo De asustarme Y de tirar la cámara Y que salga todo volando por el aire Sinceramente, no os voy a mentir Así que Espero no asustarme mucho Y que se porten bien estos bichitos con nosotros Y poder pasar una noche Tranquil Eh, eh, eh Nada de golpes, eh Nada de golpes Que mi corazón anda mil por hora Relajar las tetitas A ver, enciéndete luz Tengo una tensión ahora mismo Que no os lo podéis ni imaginar La tensión que tengo yo Ahora mismo Enciéndete y ábrete Vamos a encender la luz esta Del demonio Estamos en la cocina Abre el gas y que explote la casa No os puede Vaya por Dios ¡Ah! La madre que te trajo ¿Dé? ¡Ah! Payasete No me has pillado Tengo un asco Los payasos increíbles Las cosas como son Os he visto por los comentarios Como habéis ¿Tú también? Os he visto los comentarios Como habéis dicho Paty, cuando veas el payaso Levanta las manos No muevas nada Porque si mueves algo El payaso te ataca Directamente Vale, perfecto De esta niña Nos podemos mover Siempre y cuando Estemos mirando para ella Por ejemplo Haciendo así ¿No? Siempre que estemos mirando Para ella Pues nos podemos mover Y falta el ventriloquo Se llama, ¿no? Ventriloquo Pero que no me ha Manía Y falta lo otro Que lo otro Supuestamente tenemos que echar a correr Cuando lo veamos Así que Vamos a ir por todos los sitios De la casa Así en plan valiente Y es Y es Oh, oh, oh No, nada Como diciendo Ojo, que pena No va a poder asustar Capullo A ver Por aquí no hay nada ¿Queréis parar con las lucecitas? De verdad Vamos a correr un poco Porque si no Parad con las lucecitas ¿Aquí no hay luz? ¿O qué? Ah, está aquí Que no sabía dónde estaba Pero Dejar las luces Por favor Dejar las Y las puertas También Ay, qué manía Vamos a tener una trifulca Aquí al final, ¿eh? ¿Queréis parar con las puertas? Por favor En serio ¿Dónde estás? Hola ¿Por qué miras para abajo? Mírame a mí, mujer ¿Te puedo coger o algo? Pero nada de no poder coger, la verdad Yo soy muy valiente ahora Pero cuando me empiezo a asustar Voy a empezar a saltar, ¿eh? Voy a empezar a saltar Y Dios quiera que nos salga todo volando por el aire Veréis ¿Te vas o qué? ¿Te piensas que hay aquí toda la noche? Vale, gracias A ver No me sé los nombres de estos bichos Así que si Si me hacéis el favor Dejarme los nombres De estos fulanos ¿Dónde estás? Pedorra No voy a entrar ahí dentro Tú me estás guiando para que vaya ahí No voy a entrar Ya te puedes ir Adiós Adiós ¿Te quieres ir ya? Mira, tenía los hombros así ya En plan Z Vete No quiero verte, vete Ahí Que te Creo que es a Emily, ¿verdad? La que no le gusta A la que no le gusta que estén las luces encendidas Pero será posible, tío Se acaba de... En fin Pues creo que es a Emily A la que no le gusta que tenga las luces encendidas No estoy muy segura ¿Esta puerta se abre? Sí ¿Y qué hay aquí? Take care of my friends and make them pretty Ok No sé qué ha dicho La verdad es que no me está dando Me ha cerrado la puerta en la cara Serás mal educado tú A ver si tenemos un poquito de... Pensé que me iba a dar un poquito más de miedo Y al final no está dando tanto Pero... Claro Cuando te peguen... Puta que te parió Cuando te peguen un susto bueno Pues entonces ahí ya cambiará la... ¿Dónde está? No la veo Me va a atacar ¡Oh! Dios He pasado la hora Chaval He pasado la hora No me lo puedo creer ¡Un momento! Ya sabéis Que lo dejamos para la segunda parte No, la tercera La tercera Porque esta es la segunda La dejamos para la tercera parte Yo sigo grabando ¿Eh? Y el vídeo os lo pongo otro día ¿Qué os parece? Si queréis más Apoyadlo con un pequeñito like Si queréis seguir viendo la serie Que os salten los avisos Suscribiros al canal Y nada más Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!